Soy Ainara Legardón, he estado impartiendo el curso de propiedad intelectual para personas dedicadas a la gestión cultural. Desde una perspectiva, no tanto como una persona jurista, que no lo soy, sino como una persona dedicada al mundo de la creación. Soy artista, compositora, intérprete, que trabaja tanto en música como en artes escénicas también, y que en un momento dado de mi carrera necesité estudiar propiedad intelectual para saber qué estaba ocurriendo con mis derechos como autora y como intérprete, y entender un poco los mecanismos de toda la gestión de derechos de propiedad intelectual. Es así como empiezo una carrera basada en la autogestión desde hace unos 15 años, y es así como ahora imparto talleres de este tipo, con este contenido. Hemos hablado de lo que es la propiedad intelectual, del objeto de la propiedad intelectual, la obra, que es la obra, de los sujetos de la propiedad intelectual, por un lado los sujetos de los derechos de autor, toda la persona creadora, y por otro lado los sujetos de los derechos conexos, los artistas e intérpretes, los productores de fonogramas, los productores audiovisuales, etc. Hemos hablado también de los derechos de explotación, de los derechos morales, de qué derechos de carácter patrimonial son de gestión colectiva obligatoria, hemos explicado lo que es la gestión colectiva, qué son las entidades gestoras, como es GAE, y otras muchas que hay, que no son, y qué alternativas existen actualmente a lo que era hasta ahora, hasta hace muy poquito, un monopolio de facto. Hace muy poco tiempo, hace escasamente un mes, ha entrado en vigor un nuevo Real Decreto que transpone una directiva europea en materia de gestión de derechos de propiedad intelectual y que otorga vía libre a los operadores de gestión independiente. Hemos visto también qué son esos operadores de gestión independiente, cómo pueden afectar a las personas que trabajáis en gestión cultural, ¿por qué? Porque se abre un nuevo mercado, porque ya las gestoras tradicionales no ostentan ese monopolio. Hemos hablado también de los casos de Dama y Equi, que son dos gestoras que dentro de modelos más o menos tradicionales, de asociaciones o federación de asociaciones sin ánimo de lucro, sin ser OGIS, también plantean modelos alternativos al modelo tradicional. Y hemos planteado en la segunda sesión todos los problemas que os encontráis, las personas que trabajáis con programación de artes escénicas o de música, de gente que trabajáis en ayuntamientos o en entidades municipales, entidades públicas, qué problemas os encontráis en el día a día a la hora de gestionar los derechos de propiedad intelectual. Hemos hecho un resumen de ellos en base al convenio que tenía FEMP con MESGAE, la Federación de Municipios Españoles, con MESGAE. Hemos detectado esos problemas y hemos planteado alternativas. ¿Qué podemos hacer para solucionar estos problemas? ¿Qué podemos hacer para entender mejor todo este entramado y este mecanismo de la gestión de derechos de autoridad?